Música Fuerte de la vida eterna y de toda bendición En salzar tu gracia tierna debe todo corazón Tu piedad inagotable, abundante en perdonar Único ser adorable, gloria a ti debemos dar De los canticos celestes te quisiéramos cantar Entonados por las huestes te lograste rescatar Almazón que redimiste porque le estuviste amor De ellas te compadeciste con tiernísimo amor Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones y de toda santidad Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe Nos ampare tu clemencia, salvador propicio se Amén Amén